Cultivar la fe y devoción de los niños es una tarea de la hermandad infantil del Señor de los Milagros. Enseguida, conozcamos el testimonio del pequeño Jorge Palomino, quien estuvo el fin de semana en el recorrido procesional de la imagen de Cristo de Pachacamilla. Con sólo 13 años de edad, Jorge Palomino ya forma parte de una cuadrilla de cargadores que lleva sobre sus hombros una réplica de la imagen del Señor de los Milagros. Jorge forma parte de la cuadrilla 8. Él no oculta su emoción por ser parte de esta manifestación de fe que se inculca en nuestros niños desde muy temprano. ¿Hace cuánto tiempo que cargas al Señor de los Milagros? Hace tres años, desde el 2010. Comencé con cargar abarrotes chiquitos. ¿Y qué significa para ti cargar al Señor de los Milagros? Maravilloso. ¿Por qué? Porque me da más fe para toda mi familia. Me da más fuerza con todos los problemas que tengo. Todos los integrantes de la hermandad infantil del Señor de los Milagros reciben una preparación y formación en la fe durante todo el año para luego poder participar de la procesión. El pequeño Jorge lleva tres años en la hermandad. Su mamá, la señora Milagros, lo llevó gracias a una invitación de un vecino. Su inquietud era el problema de asma que desde niño sufría Jorge, una condición de salud que ha ido mejorando con el tiempo y la fe. Sí, para mí me emociona bastante verlo desde pequeño a él y verlo ahora ingresar a una hermandad de niños. Entonces, me emociona demasiado. Me inorgullece verlo cargando. Y quisiera yo verlo más adelante también cargar en la imagen, la principal, que es la hermandad del Señor de los Milagros de Lima. Niños de entre 7 y 15 años integran este entusiasta grupo. Se dividen en 20 cuadrillas de 60 miembros cada una. También hay saumadoras y cantoras. La réplica de la imagen del Cristo Moreno pesa más de 200 kilos. La tradición de la hermandad infantil es hacer su recorrido procesional el primer domingo de septiembre, como antesala a las salidas de la imagen original en el mes de octubre. ¡Gracias!